Bueno, y pues vamos a hablar con la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional, doña Yolanda de la Torre, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues señora legisladora, agradecerle su disposición para con este espacio. Y yo quisiera comenzar con esto que hemos mencionado y que tomamos de lo que han también dicho expertos y especialistas en este espacio. Me gustaría su opinión. Se están destazando, destrozando, pues por la forma y no el fondo. Señora diputada, ya hemos platicado con ustedes desde su creación en el 2019. Esta corporación, pues no contaba con civiles preparados, expertos, para hacerse cargo de esta importantísima responsabilidad en el país. Y por eso, pues obviamente, se tuvo que recurrir a elementos de las escuelas militares, le hace ejército y marina, para conformar lo que hoy son el 80% de los integrantes, siendo solo el 20%, cerrando números efectivos provenientes de la extinta policía federal. Pero lo que usted mencionaba en la charla reciente que tuvimos la semana pasada, es que la inacción, la decepción, la colusión de las policías estatales y municipales con la delincuencia organizada y desorganizada, la improvisación, la falta de preparación, desconocimiento, indisciplina, deshonestidad y inexperiencia de la mayoría. Porque hay casos, hay casos también, hay excepciones, se menciona Yucatán, se menciona también Querétaro, la Ciudad de México. Pero bueno, en general, en general, las policías municipales y estatales, pues han dado históricamente resultados muy pobres y pues desde su nacimiento era prácticamente la única alternativa y la forma como podía conformarse para su nacimiento. Adelante, señora diputada. Muchas gracias, Oscar Mario. Le agradezco esta oportunidad. Y yo resaltaría tres momentos si usted me lo permite. Primero, reconocerle que fue, lo digo con todo, no sé si usted es la primera persona o medio de comunicación, le entendió desde el principio cuál era la distinción entre lo que se llevaba la operatividad y la administración de la Guardia Nacional a la Sedena y lo que era mi iniciativa, con mucha claridad. Y eso le quiero reconocer porque fue ayudando a dar claridad, porque si lo digo con toda honestidad, hay quienes aprovecharon esto como para confundir dos iniciativas distintas y que nos podíamos decir que nosotros con mucha claridad en el PRI estamos a favor y defenderemos una Guardia Nacional Civil. Y el otro tema también es, hoy ya pasamos de esto, como esto ya se ha clarificado, ya no ha pegado este discurso de narrativas encontradas para confundir. Hoy hay quienes están diciendo, pero qué es que la Guardia Nacional desde que se creó, se quedó con claros propósitos que tenía que ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eso queda íntegro. Esa es la naturaleza bajo la que se argumentó y el constituyente permanente en 2019 permitió y entendió y tuvo la visión de saber que se requería el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo que usted acaba, de manera muy clara, de vertir en su análisis previo a esta reunión. Señora diputada, déme tres minutos, por favor, porque tenemos que hacer una pausa. Estoy platicando con la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez.